Alcalde, que nos puedas compartir cómo vas con los compromisos de fin de año en tu ayuntamiento. Sí, efectivamente, bueno, como todos estamos cerrando el año, un poquito complicado en el tema financiero. Nosotros estamos pidiendo un adelanto de participación de 6 millones de pesos, igual que el año pasado, para poder cumplir con los trabajadores con el tema del aguinaldo, ya lo platicamos con el gobernador, pues no va a haber ningún problema en eso. Perfecto. Hay temas pendientes. Está una fábrica de textiles, lo de mototaxis. ¿Esos temas crees que los puede resolver antes de que termine este año o serían ya por el 2018? Yo creo que en el tema de la maquiladora, no creo que ya se instale. No creo que se instale. A nosotros nos presentaron un proyecto, obviamente, y como todo, pues le damos la bienvenida a cualquier proyecto que nos presente. Sin embargo, pues no hemos visto avance en eso. Entonces, lo más seguro es que ya descartamos ese proyecto para el municipio. Por el incumplimiento que ha habido por parte de los empresarios, el que no se esté tramitando, el que dejaron de tramitar, vaya, los permisos que se necesitaban. Y bueno, en el tema de las motos, lo que vamos a hacer es que vamos a aprobar un reglamento municipal. Yo por ahí vi la buena noticia que ya los diputados van a presentar la iniciativa ante el Congreso. Y que vemos una muy buena aceptación, digo, por varios diputados. Entonces, yo espero que ya se incluya para que ya dejen de molestarme. En fin, como está la ley de movilidad, yo sigo con el proyecto. Si lo aprueban o no lo aprueban, yo voy a continuar con el proyecto. En este momento continúa. En este momento continúa. Claro, con mucho éxito en el municipio. La gente lo ha aceptado muy bien. Lo que sí vamos a aprobar ya, estamos ya a punto de aprobar lo que es el reglamento. Y yo creo que antes de que se termine el año y aprobamos el reglamento, vaya, que vamos a regular ya las motos en el municipio, porque no queremos una sobrepoblación de motos. ¿Qué tan viable ves esta tarifa que se acaba de implementar de los 15 pesos en los taxis aquí en este municipio? Bueno, en realidad son 20. De hecho, vi desde el otro día que ya hay una pancarta ahí junto a los taxis y lo mínima cantidad son 20 pesos, como son 15, yo vi que son 20. Pues bienvenida, es un beneficio para la gente. Entonces, si a causa de las motos ellos decidieron bajar el costo, pues sin duda alguna es un beneficio para la gente. Entonces, le doy la bienvenida a esa tarifa, que bueno, es para ayudar a la gente. Hay más opciones ya. Claro, entonces la gente ya decide, si hay una moto o si hay un taxi. Yo creo que hay más oportunidad para los ciudadanos. Entonces, las motos no les ha afectado eso hasta este momento. No, no me han comentado nada los empresarios, quienes invirtieron. Los dueños de las motos no me han comentado nada. El transporte gratuito, zapato escolar gratuito, ¿van a continuar en el 18 o cómo lo tienes proyectado? Sí, van a continuar. De hecho, ahorita, por ejemplo, en cuestión del transporte, tenemos a 650 jóvenes becados. Entonces, ya falta una mínima cantidad para becarlos al 100% a todos. Entonces, yo espero que en el 2018 pueda becarnos a todos. Para el programa SIGUE, el programa del transporte, el programa de zapato, para el uniforme, todos siguen adelante. No vamos a dejar ningún programa fuera, ¿no? Porque son programas que han servido bastante a los ciudadanos. Y eso es que continúan a pesar de la situación económica que se vive. No solamente en cobramos. Muy compleja. Muy compleja, pero rescatamos los problemas sociales. Si tenemos que disminuir recursos, eso será en otras partidas, pero no en problemas sociales. Ok. Te has caracterizado por programas innovadores. ¿Alguno que nos quieras adelantar que vayas a traer? Sí. En el siguiente año vamos a incluir a personas de la tercera edad que vengan muy periódicamente a darle continuidad a algún tratamiento o algo a Colima. Les vamos a becar con sus boletos. Queremos darle la beca a 100 adultos mayores que vengan muy periódicamente a Colima. Entonces es un programa nuevo que vamos a implementar, aparte de los jóvenes, a los adultos mayores. Entonces, si viene, por ejemplo, a Cancerología una o dos veces por semana, les vamos a hacer su boleto para que vayan y regresen gratuitamente, en fin, a una situación de esas. Entonces vamos a becar a 100 adultos mayores. Es el programa nuevo que tenemos. Perfecto. Gracias, alcalde. Gracias. Gracias.